Analgésico, antiinflamatorio, flojiatrín pomada, está indicado para los cuadros inflamatorios y dolorosos ocasionados por esguinces, contusiones, desgarros y distensiones que afectan la musculatura, las articulaciones, los ligamentos y los tendones. Le damos la bienvenida al Dr. Boris Calle, quien es parte de la familia de Clínica de Campeones. ¿Cómo estás, Boris? Dani, encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Boris, vamos a comenzar con el tema sobre minerales y rendimiento deportivo. ¿Puedes explicarnos qué son los minerales en la dieta que tenemos nosotros? Son sustancias inorgánicas, pero lo importante de ellas es que forman parte de nuestra estructura. 15% de nuestra estructura anatómica son minerales, como también son fundamentales para funciones de nuestro cuerpo. La función de regulación hídrica, la función de constracción muscular entre ellas. Doctor Boris, entonces, por favor, coméntenos, ¿cuáles serían los minerales que un deportista debe consumir? Bueno, podemos dividirlos en dos grupos, ¿no? Los que necesitan en mayor cantidad podría ser magnesio, calcio, fósforo, sodio, cloro, como también en menor cantidad, pero no también de poca importancia. Necesitan magnesio, cromo, zinc, entre los minerales más importantes que debería consumir un deportista. Bueno, y Boris, estos minerales que nos has mencionado, el cloro, por ejemplo, el sodio, ¿cómo es que haciendo deporte los perdemos? Bueno, entendamos que podemos perder gran parte de estos minerales a través de la transpiración, ¿no? Perdemos mucha cantidad de sodio, cloro también, e incluso magnesio a través de la transpiración, que tenemos que reponer y por eso es bueno usar bebidas isotónicas, ¿no? Ahora, también entiendan que la reestructuración del tejido óseo es muy importante mantener equilibrados el magnesio, el cárcel y el fósforo, ¿no? Y entiendan que la reestructuración óseo es relativamente rápida también. Es por eso que también las fracturas sanan, ¿no? Por el hecho de que no tenemos el mismo hueso de hace una semana. Ha cambiado completamente y este se ha modificado las resistencias y tracciones que ha tenido gracias al deporte. Doctor, ¿y de qué manera el consumo de estos minerales influye en el rendimiento de los deportistas? Bueno, tienen que compensar la pérdida de estos minerales los deportistas, ¿no? Para que puedan mantener siempre un margen y alcanzar sus metas, ¿no? Tienen que tener en cuenta que también necesitan una adecuada carga calórica en todo el contexto de su dieta para poder tener una adecuada absorción de estos minerales. Bueno, Boris, ¿y cómo podemos consumir naturalmente estos alimentos? Entonces, es decir, ¿qué alimentos, qué cosas puedo consumir para compensar estas pérdidas? Bueno, lo interesante, muy similar a lo que en algún otro programa de vitaminas hemos hablado, una dieta equilibrada y balanceada nos va a proporcionar todos los minerales que requerimos. Así que hay que basarse también en lácteos para obtener calcio, ¿no? Hay que basarse también en leguminosas, verduras y frutas para obtener el resto del que vendría a ser cloro, potasio, que están en la mayoría de los alimentos, felizmente, ¿no? Pero también zinc, que necesitamos más que todas las leguminosas y algunos cereales, incluso integrales. ¿Pero qué son leguminosas? Las leguminosas son los elementos como puede ser arveja, haba, soya, garbanzo, ¿no? Que incluso necesitan ser hervidos antes de ser consumidos para que podamos asimilarlos adecuadamente. Doctor, en caso de que nosotros recurramos a la suplementación, ¿cuáles serían las precauciones que deberíamos tomar en cuenta? Bueno, no deja de ser un elemento tóxico cuando se supera la cantidad suficiente que requiere el organismo. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y la suplementación, si bien se puede llevar, pero tiene que ser con una vigilancia médica, no se recomienda grandes cantidades porque si bien incluso se puede llegar a toxicidad de potasio o de zinc que puede generar incluso más bien todo lo que se está buscando, en lo contrario, debilidad muscular, incluso puede generar diarrea, vómitos, mareos. Tiene que tener mucho cuidado el deportista de no exagerar también en la suplementación de estos elementos. No se olviden, por favor, de que eventualmente algún paciente, algún deportista que es hipertenso, el consumo excesivo de sal puede aumentar su presión arterial, ¿no es cierto, Boris? Es así, o sea, tenemos que entender que no estamos tratando al deportista, estamos tratando a una persona que es deportista con las características individuales que ésta tiene, ¿no? El hecho también, hablando un poco también del sexo femenino, necesita hierro, como ya hemos comentado, para mantener cierta cantidad de oxigenación en sangre. Y eso es muy importante incluso en deportes de largo aliento, ¿no? Carreras o natación de largo tiempo de duración. Bueno, ya lo ha dicho el doctor Boris Calle, no solamente las vitaminas son importantes para nuestro cuerpo, sino también los minerales. Ha sido un gusto contar con su participación acá en Clínica de Campeones, como siempre lo vamos a estar esperando. Gracias, Dani, gracias, querido Neil. Encantado de estar nuevamente con usted. Bueno, Boris, muchas gracias. Y no olvidarse, por favor, que los minerales son muy importantes en la dieta, no solo de los deportistas, de cualquier persona. Hay que tener cuidado con los excesos, como todo en la vida, siempre los excesos, los extremos son malos. Pero para un deportista que ha transpirado, ha tenido mucha diuresis, mucho hacer pis, estamos perdiendo minerales que tenemos que devolverlos con los diferentes alimentos, tanto naturales como suplementos. Bueno, y ahora vamos a ir a un corte y vamos a encontrarnos en el siguiente sector con historias que marcan. Espérenos. 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 Espérenos.